...para el ídolo del astillero, la pelota de Jaime Pizarro, lo está buscando a Pepe Gavica, la devuelve para Pizarro, el chileno que se va, sigue el cacique, va a levantar el centro hacia el marco Capurro, se anticipa al paro Moreno, me queda sin embargo Nixon Carcerin, Carcerin a toque para Tony Gómez, va a levantar el centro hacia el marco, el cabastazo de Pepe Gavica, el anticipo, la pelota por encima del arco de Mesinota. Con 10 minutos de fútbol de alto voltaje, con llegadas permanentes, Barcelona hacia arriba, Emelec responde Roberto. El encargado será Rubén Darío Insúa, muy cerca a Claudio Insúa, la pelota la pide, el marcador de punta, la va entregando en corto ahora para Insúa, para Insúa la devuelve, este marcado por encima del arco de Mesinota, coronel, quebró por dentro, entregó la pelota para Pizarro, el chileno va a levantar el disparo, puede ir Nixon Carcerin, con el piso, tiene por Moreno, tiró, lo tiró el palo, el palo, y le llega Espinoza, le llegó Espinoza, Nixon Carcerin, lo tuvo Rolersa. La tuvo Nixon Carcerin, la fecha la acomoda hacia el rincón largo del palo. Cergueza Club Premium en lata, insuperable. Esta chucha aquí fue la pierna sobre Du, ahora cae Pizarro, ante la falta que comete por detrás, Vanes Coronel cobra Rubén, pelota larga para Alfaro Moreno, bloqueo intencional, cuidado con eso, cuidado con eso, le perdona la vida nuevamente a Máximo Tenorio, que ya comentió de entrar en el partido, un golpe sobre Alfaro, por lo menos amonestación para el número 5 de Melec, le perdona la vida el chileno Guerrero. Sí, señor Barcelona, nuevamente la reiteración de la Sion Máximo. El toque en lateral ahora para Héctor Carabalí, la perdió, le resorteó el esférico, la pelea con todo, sin embargo se le fue, ahora al número 15 Verduga, pase corto para Nixon Carcerin, ahora con Gaby Kensaier, remate al barco. Pizarro, pelota que se va arriba y entra en un trámite de tregua, por unos instantes este partido, cero Emelec, cero Barcelona, desprendiendo por el costado izquierdo, se viene Emelec por conducto de Edu, debe escapar, sigue el brasileño para gol, para gol, quedó atrás Tenorio, atención Edu, 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 y la pelota al córner, la pelota al córner. Que escapada del brasileño Edu, el balón se fue por la final, saque de portería, me daba la impresión que la tocaba Tenorio, y el brasileño finalmente en la reiteración la tocó Gama Visión y Radio Sucre, la cadena del Mundial. Fía despacio, motor 1500, más potencia, más motor, fía despacio, motor 1500, corazón, de auto grande. Víctor Garcelén, provoca el estallido en el país, marcando el primer gol del clásico. ¡Gol! De Barcelona, corrida de Alfaro Moreno Cabezazo espectacular de Nixon Carcelén La pelota que golpea en un hombre del equipo millonario Y se va dentro, ahí está la reiteración Nixon Carcelén, rebote en Iván Hurtado Y la pelota que lo sorprende a Jacinto Espinoza El último en tocar Barcelona, saque lateral para Barcelona Gana 1 por 0 Roberto Un centro al primer palo es para un cabezazo hacia atrás o hacia el primer remate Si va al segundo palo es para un cabezazo de gol Como se vio, así dicen los manuales Y en el fútbol la pelota tocó en el pecho de Iván Hurtado Y se fue por medio de las piernas de Jacinto Espinoza El primer estallido para la balanza En esta caldera que arde y arde Y usted lo vive a través de Gava Visión El canal del Mundial Sacaron la tarjeta amarilla Máximo Tenorio La pelota la tiene ahora Barcelona por parte Y Alberto Montaño va entregando por la punta derecha para Tony Gómez Se viene Tony, el brasileño Barcelona está motivado con ese gol Carcelén en el calle con Alfaro Moreno Puede estar en el segundo Se le pinoza Salió Espinoza Espinoza salvó El achique del arquero hacia adelante En el mano a mano con Alfaro Moreno Alfaro Moreno va a rematar sobre el punto A chica distancia Apunta todos los métodos y la pelota se pierde Oportunidad nuevamente Manda y balonazo Alfaro Por una razón Porque por la vietra es muy distinto que por el costado de Coronel El lateral debe cerrar su callejón y presionar arriba de la pelota Lo peligroso es cuando de aquí envían y penetran por el medio Como en el gol de Nixon Carcelén Barcelona mejor tácticamente en el partido Emelec de concentración Va a cobrarse el tiro libre para Barcelona Insúa, Alfaro Moreno, Gavica Están dialogando para cobrar el tiro Pizarro también muy cerca ¿Quién va a ser? Alcíbar se atreve a ir también La barrera del Emelec es enorme Insúa que va a cobrar Le queda por Alfaro Tiró el balazo de Pizarro Balazo arriba de la portería De Jacinto Espinosa Y la pelota que se desvía por el saque de gol Se viene el Emelec La pelota por intermedio El técnico capitano tendrá que buscar la resolución Porque está haciendo un trabajo táctico Casi perfecto el equipo del Barcelona Poniendo la Carabalí delante de Montaño y Bayron Tenorio Generan permanentemente reducción de espacios Que hacen llegar con enormes dificultades Al rival Azul Lo pone a Fernández Y abre el equipo sobre la raya Lo que no está haciendo Viva Soporte de tecnología japonesa Con el respaldo de Intermaco Quito y Guayaquil Representantes en todo el país El primero de mayo Todos con la doce Izquierda democrática Avena Quaker El alimento más completo de la naturaleza Quaker Viva para triunfar Vive la emoción de ganar con la Lotería Nacional Porque la suerte ahora te toca a ti Una verdadera Está bien montaño Saca la pelota Gana Alianza Lima 1 a 0 Universitario Paco En el Estadio Nacional de Lima Los subcampeones ganan a los campeones Hace el momento Cuidado con Alfaro Moreno ¡Qué bien Alfaro! Espectacular Espinosa Alfaro Moreno Haciendo diabluras en la saga millonaria Mírenlo Roberto No hay el anticipo tortuno No está la cobertura sobre Alfaro Moreno Se equivoca en el pase Edu Provoca el contragolpe Gavica que viene Gavica que viene Lo tiene cerca Alfaro Moreno Al callejón Alfaro en el mano a mano Si no sé qué chica Que dijo el árbitro Posición adelantada Se equivoca Ahora vi que se equivoca el árbitro Roberto No quedemos aplastados por el silencio Si tenemos la reiteración Si tenemos la reiteración No, no hay, no hay Arranca de atrás Arranca de atrás El cerrojo En el fondo del ídolo de Astillero Sin embargo rescata por la derecha Iván Hurtado Se viene Melec Se viene Melec Se viene Melec Tira Hurtado mal En sus desprendimientos Y en sus remates Desacertado El terrible Hurtado Del equipo de Melec En la zona de Pro Es tu color Hay movimiento de balón La pelota se la lleva Fernández Péligo de gol Atención El balón viene por la derecha Entra El remate Almada Y el balón quedó seguro En las manos del portero Mendoza Aparece el atacante argentino Juan Carlos Almada En este segundo tiempo En el toque de Fernández El disparo bajo Y la aparición segura Junto de Melec Pero ya está nuevamente Recuperando Barcelona Rubén Darío Insúa Descongestionando el medio sector Abriendo por la derecha Para la salida limpia De Toni Gómez Toni Gómez con Nixon Carcelén Otra vez el negro Que la pide Tommy que se la devuelve Toni Gómez para La hora Carcelén Entra Gabica Para gol Viene Y el tío se va afuera Buen ataque de Barcelona No pudo culminar Gabica Ahí está Cara a cara Con el portero Espinosa El golero de Melec Intentó achicar Gabica Remató Y la pelota Se va afuera del campo Barcelona Llega al arco De Melec A los 6 minutos Con 30 segundos Hay que verlo Otra vez Pesa Completar por el sector derecho Ahora en el medio campo El jugador Carabalí Juega para Insúa Insúa con la pelota Se suma Pizarro El chileno se va Apertura por la derecha Para Nixon Llega solo Nadie marca En Melec Va a centrar El toque hacia atrás De Carcelén Insúa de primera Alfaro Moreno devuelve La toca para Carabalí Carabalí para Gabica Puede explotar el pase Ahora de primera Para Alfaro Moreno Atención Viene el centro Alfaro La busca y la saca Finalmente La saca eléctrica Y tuvo para gol Puede rematar Tiró Rose en un defensor Y la pelota Se queda con Espinosa Gama Visión El canal del mundial El equipo barcelonés Allí están Morales Y Edu Dialoga Morales Con el árbitro chileno Iván Guerrero Viene Edu Tiró arriba Pelota que se va Fuera del campo No pasó nada El saque de gol Y estamos en 9 minutos Con 40 Fajardo La tiene Pico Pico con el balón Alarga por la derecha Atención Se va Fernández Peligro Se va a meter en el área Entra acompañando Edu Entra el portero Mendoza Y se la llevó Se la llevó Víctor Mendoza Se la llevó Víctor Mendoza Cuando Emelec Tenía el empate Emelec Tenía el empate En esa escapada Escapada espectacular De Ángel Fernández El toque bajo Atropelló Edu Llegaba Almada Pero primero Surgió el portero Mendoza Con gran oportunismo Un tiempista en el arco Se va ahora Alfaro Moreno Arranca por la izquierda Domina la pelota La juega para Gavica Puede tirar Tiró Espinosa al córner Espinosa Saca el bombazo Del Pepe Gavica Y lo bota al córner Cuando lo vemos Nuevamente en la repetición Un tiro impresionante Que llevaba Dinamita Lo obliga al esfuerzo Al golero eléctrico Cuando buscaba Álvarez Moreira Estamos para los siguientes 15 minutos Gracias Fabián La pelota para Fernández Acá hay peligro Fernández todavía Centro sobre el marco Edu se le va a Mendoza Queda para Pito En el área Queda el árbitro Nada Víctor Mendoza Se quedó con la pelota Y está en caído Pito Y está caído Mendoza Con la dividida Aquí vemos la repetición A ver qué dice Roberto Los dos fueron a dividir la pelota Los dos fueron a dividir la pelota Cae Mendoza Midiendo la distancia En llegada al balón Pico no tiene control de balón Si le da Mendoza señor Es foul de Mendoza sobre Pico Si señor Le da Mendoza Le da Mendoza Le da Mendoza Por la velocidad Ahora si En la red El árbitro por supuesto Por la velocidad Como usted dice Dejó pasar A Paquiván Hurtado Lo pide Fernández Iván Hurtado Con el balón Fútbol hacia atrás Para Pico Tiró Rechaza Tony Gómez Entra sin embargo Otra vez Edu La pelota que le queda Para 2-94 20 minutos De la etapa De complemento 20 minutos El marcador Se mantiene Barcelona 1-0 Se viene Carabalí Carabalí Ahora para Tony Gómez Después de pegar El charrúa Tiró Corta Danes Coronel Oportuno Coronel Desvió El tiro De esquina Para el equipo De Barcelona Que contragolpea Con peligro Va el cobro José Gavica Aquí va a reiniciar Las acciones Pepe Gavica En ese tiro De esquina Para el equipo Canario Hombres de Melec Que se refusan En la puerta De Jacinto Espinosa A ver Que pasa Con el cobro De Pepe Gavica Entrega corto Para Alfaro Moreno Le pide atrás Ahora Tony Gómez Va levantar el disparo Viene Tony Gómez La pelota Hace las 18 yardas No alcanza Alberto Montaño Corre Sin embargo Tras la pelota Carabalí La está ganando Lo entregó Para Insúa Lo puede pegar Insúa Prepara el centro La pelota Para Tony Gómez En el área Que desazo Fácil para Jacinto Espinoza Aunque iba afuera Todavía con Danes Coronel Abriendo para Walter Pico Pide Iván Hurtado Walter Pico todavía Se decide tirar La pelota Las 18 yardas Para Almada Bien Mendoza Y ahora Mendoza Se quita Que Almada le dio El partido continúa La saca el Sibar Por un costado La sacó el Sibar Por un costado Mendoza Está tendido En el grabado Roberto Rodilla surga Es la que se toma Mendoza Al pasar a Almada Con la puntita Del zapato Pudo haberlo rezado Pero no fue Lo de Almada La gente lo vaciona Lo aplaude Pero Le digo que se cayó El camillero Qué barbaridad Se cayó El camillero Se cayó El camillero Tratando De encontrar El equipo La reacción En la dinámica Del medio campo Lo ligado A lo físico La precisión En el toque Pico tratando De levantar Y se lo había dicho Paco Que en el ex Dependía mucho De el brasileño Edu Cuando se le agotó El físico Se le fundió La máquina El equipo millonario Se apagó Totalmente En la primera mitad Ahora trata De salir a flote Vía talento Tiro de esquina Mientras tanto Sigue preparándose Agustín Delgado Con el número 13 Va a venir el centro De Walter Pico Viene el tiro Primer palo Insúa defendiendo Todos trabajan En Barcelona Se ponen el overall Para asegurar el resultado Insúa de defensor Viene por la derecha Tony Gómez Tony Gómez para Gavica Cierra Cleber Fajardo Cierra la defensa Se la va a llevar Alfaro Moreno Frente a Capurro Pique el argentino El árbitro Está indicando Que siga la acción La pelota De Alfaro Moreno Alfaro en el área Estaba luchando Con Capurro Balón Que se va Al saque de arco Vamos a visión El canal del mundial Tenemos ese resultado De la copa Libertadores de América 2 a 1 Colo Colo Derrotó a Unión Española En la Libertadores 1994 Aquí en el canal Del mundial Estamos para ratificar El resultado de Lima Ataca nuevamente El equipo de Barcelona Remata Dixon Entra Alfaro Atención Viene el gol Estaba trabando Lo jacito Espinosa Alfaro Moreno Lo agarró El arquero de Melec Lo agarró A Alfaro Moreno Cuando iba a definir Y vamos a ver La jugada nuevamente Cuando Espinosa Espinosa Desesperadamente Intentaba Intentaba Agarrarlo Al atacante Del equipo de Barcelona Nuevamente Jugada de acción Peligrosa Sería importante Verla Una vez más Vamos a ver la jugada Alfaro Moreno Y trató de ir a rematar Y ahí lo agarra Espinosa Lo agarra De cierros tremendos Del central Iván Guerrero Va a venir el córner El Pepo Le pone la comba Atención Segundo palo Las manos de Barcelona En esta ocasión Francisco Ceballos Ataca la pelota La saca por la izquierda Atención Se viene Barcelona Por conducto del chileno Pizarro Arranca Pizarro Pizarro para Alfaro Se le fue Alfaro Atención Se va a meter en el área Gavica la pide Puede venir el segundo Puede venir el segundo Viene el toque Gavica Falló Falló Gavica En el zarpazo En el toque final Señores Y la pelota Se fue por la raya Final Contraataque Mortífero Del ídolo Todo con Alfaro Moreno Y vean la acción En la que Gavica Le pega el viento Y se pierde el segundo Barcelona Gava Visión El canal del mundial Hechos no palabras Ahora juega para el chileno Pizarro Jaime Pizarro El cacique con Gavica Insúa para Pizarro Se va a ir Atención Le dieron a Gavica La pelota queda con Pizarro En cara a la marca de Hurtado Y está guiando el chileno Sigue Pizarro Busca quien habilitar Que maniobra Mira el toque Y la pelota se va fuera del campo Pizarro Todavía no ha estado bien En la parte física Pero muestra Destellos de gran jugador Como en esta maniobra Mano a mano Dejando atrás a Hurtado Y buscó Llantas Pirelli Más de 100 años Rodando por el mundo Viene la super polla Caney Del mundial Estados Unidos 94 Beba cuanto pueda Segundo sube Capurro Capurro pasando a campo adversario Emelec no se rinde Sin embargo Sigue con la pelota Capurro La levantó Culpe de cabeza de Almada Hoste no llega Primero se cruzó Ceballos Y se quedó con la pelota El portero del equipo Barcelones El clásico Se viste de amarillo Primera fecha De la Libertadores Gana el subcampeón Como en Lima También Esparcaciones tengan que ser En 35 metros No como Emelec Que sus volantes Trabajan muy centrales Se va Alfaro Moreno Se va Alfaro Moreno Solo atacan dos De Barcelona Alvaro 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 Llega Insúa Llega Insúa Llega Insúa Rubencho Tiró 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 Y la pelota Se va fuera del campo Los socios del gol Montaño Montaño Otra vez la pelea La gana finalmente Cleber Fajardo Drama y tensión En el partido señores Quedan 15 segundos Para el tiempo reglamentario Emelec no baja Su estandarte Atención La lucha La pelea Fajardo Entra Fernández Toque bajo No llega Albada 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 muy distante Ceballos detiene Libra entonces De Insúa Pelota para Gavica Gavica con el balón Pizarro que se la pide Viene a cerrar la saga Del conjunto millonario El chileno Ahí está Experto con oficio La pared con el jugador Gavica Viene el centro Pelota que se va Fuera de la cancha 49-30 Busca el centro Del terreno Iván Guerrero Iván Guerrero El pito araucano Busca el centro De la cancha Va a terminar El partido Taque Melec Taque Melec No va más Final del encuentro Y lo festeja Lo grande La gente de Barcelona Los jugadores Titulares Y suplentes Y vean esta tribuna Esta tribuna Es un jugadorio El triunfo Es del ídolo El triunfo Es del ídolo Sobre el club Es por Melec Y usted este partido Lo vive por Gavavision El canal del mundial Allá va Alvaro Moreno Cuando hay resignación El capitano Vean esa tribuna Alvaro Moreno Se colgó del alambrado Se colgó del alambrado Alvaro Moreno Para abrazarse Con el pueblo Con el hincha Torero Ofrecerle esta primera victoria Lo propio acontece En el otro sector En el otro sector En donde están Los hinchas de Barcelona Alvaro Moreno Y su romance Su romance Con la tribuna Victoria del ídolo Sobre el club Es por Melec En el primer duelo Copero Todo esto Por el canal Del mundial Roberto Avalancha amarilla En la caldera Que era ardiente Y azul Alvaro Moreno Fue a la tribuna amarilla Como el alambre No existiera El sentimiento Queda flotando Las banderas Y los saltos De toda esta gente De todo este pueblo Del ídolo Que se hace sentir Un triunfo Y desde la vereda De enfrente Capitano Que es un ganador Y esta vez Le tocó ver el festejo Desde la orilla opuesta Va Rubén Darío Enzúa Sobre un pasto Que aún está ardiente La dirigencia Del Barcelona El arquitecto Viteri Bayron Tenorio El periodismo La exaltación Total Y un aire Que se llena De gritos El contagio Tribunero Continúa Con el fervor Bajando Desde los cuatro costados La mujer de Ecuador El temperamento único Una fiesta inigualable Que la vive A través del canal Del mundial Los niños arriba Con el canto del alma Mirando al cielo Bandera amarilla Que se asiste En la caldera Quebrante entusiasmo Treinta mil personas Alfaro Moreno El que rompió El esquema millonario Cuatro hombres En el fondo Y la contención Que no tuvo fruto La gente de Barcelona Que le ve la alegría En la cara El rostro Y la esperanza Tiene dueño El color del clásico Es amarillo Amarillo Del ídolo Del astillero